¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡No, si comas a con esa! Por un pasillo cuatro pavos, tú, con tu tío de carnicero. ¡Dando hachazos aunque no haya nadie en plan ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ve que sale aquí! ¡Yol! Tic el fosilizado. ¡No ve si sale carne, loco! ¡Está hecho! ¡Dale! ¡Pum, muerto! ¿Qué pasao? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del We Need To Go Deeper, otra partida cooperativa jugando con Ross Gamer, Genuine Back Fernández y yo, en el que ya aprendimos de los errores de las partidas pasadas, y ahora no vamos a empezar todos con la llave inglesa como la otra vez, porque eso hace que las cuevas lo pases muy mal, así que ahora llevamos uno con medikit, otro con el cuchillo de carnicero que la verdad es que vais a ver que las cuevas haces una masacre, que te cagas y vais a ver que en este vídeo batimos todos los récords, vais a ver que nos encontramos algún bioma que todavía no habíamos visto hasta ahora encontramos unos cuantos bosses que tampoco habíamos visto, y lo que es de momento el final del juego, que es bastante raro. ¡Soy el cowboy curandero! ¿Tú qué quieres? ¿Vicio de misiles o esto? Eh, me da igual Pues yo aquí Vale, pongo... tres de velocidad y un torpeo Tres de velocidad y un torpeito Vale, ¿preparado Genu? Ok, se va quemando rueda ¡Uf! ¿Cómo gira esto, tú? ¡Hombre! ¡Qué mala, eh! Mira, es tú la hostia que nos vamos a dar ¡Hostia! Ojalá fuese solo una ¡Hola! Ahí va, una ¡Ah! ¡Madre mía! Sí, sí que cuesta un huevo, tú, eh! Sí, cuesta más Pilar el truquillo y ya está ¡Tope! ¡Preparado! ¡Torpedoes! Por cierto, hay un trozo de lo del corazón que nos le han quitado la máscara, ¿no? A la derecha, se ve una esquinita ahí El buen PNG ¡Ah, qué idea! A ver si esta vez nos toca algo bueno Venga, que ahora vamos preparados Eh, sí, claro Y... Yo voy a... Yo voy a... yo voy a cortando aquí Va que atrás ahí, de dónde no lo sabes O sea, ya está muerto No ha soltado carne, eh Si el cuchillo lo reventa Mira, ya ha soltado, ya ha soltado Sí, sí, ya ha soltado, ya ha soltado ¡El vegetariano! Es verde ¡Cler la vegana! ¡Dios mío! ¡Cler la vegana! ¡Mátala! Tampoco pasa nada que te dé que Bak tiene el botiquín Ah, es verdad Mira, mira, filetitos para todo el mundo Y luego comes carne y ya está y te pones a tope Ya está Ya está Lo saco Esto es otra cosa, macho Soy un healer, hombre Ahora vamos en condiciones Ahora vamos en condiciones Lo que hay que hacer es En vez de los torpedos Por la ventanilla Saca la mano con el machete ese ahí ¡Aaah! Es como... Jugando al battlefield con un equipo todos ingeniero Y vamos... Mira la... ¡Coño, la bomba de agua! ¡No, hombre! ¡La tengo! A ver, sácala ¿Eh? Coño, la llevas en... No se mueve... O sea, ¿no la puedes dejar en el suelo o qué? No, no parece Inflame... Inflame algo... Lo que durábamos antes para pasarnos una cueva Mira ahora tú Ya te digo Hombre, que el hacha esa es Ya ves Y verás tú cuando me consiga yo la... La minigun La gatling o... El paciente ahí La big fucking gun ¡Pez de espada! ¡Aaah! Ha huido ahí como una perra Te la ha hecho, te la ha hecho Te ha hecho un neo Sí Aquí no es, aquí cuando... El pez... El pez que viene... A por nosotros ya De la cueva ¡Cueva! ¡Vamos! Que las cuevas nos paseamos Que esto ya ha cambiado ¡Eh! ¡Eh! Sí que saco el agua Bueno Mira, saco el agua aquí, mira A ver ¿Y dónde? Sí, arriba, estoy arriba Hay un agujero aquí Y voy haciendo así Y va bajando, mira ¿Qué está esto? Mira, voy haciendo así Pero espera que tenemos más agujeros abajo Estamos ahí No hemos ido todos a mirar ahí Dren el agua, vale, vale Sí Claro Ya está, ya está Pero hay mierdas por aquí Una bomba de agua, drena el agua, claro Ahora todo tiene sentido Porque así voy disparando mientras el otro cura Y mientras el otro da carne Si Life is beautiful Ay, me cae como perras Esto es otra cosa Me siento, vaya Acá a la mierda Las putas luces, no se puede apagar las putas luces, tío ¿No hay ningún botón ni nada? No, esta simple Volaría los cuatro con pistola Se puede ahí arrasar Hostia, ¿otra vez la Claire la vegana? Yo a esta no le veo nombre Clyde de Benjafull Yo la veo verde, ¿no la veis verde? Eso sí Digo que conviene tener arma a distancia Ah, mira No rodamos, digo yo No doblamos las rodillas, eh, vamos Patapalos Vicio Yo con este no puedo Hostia, que estoy muriendo, que voy a cinco de vida Tenía yo aquí el brazo El señor del cayón no va a estar expuesto Voy a cuatro de vida, eh, si alguien me puede dar unos toquecitos Voy, voy Arriba en... Arriba a la derecha Vale, voy En el puesto de... de bando Tú me dices cuando estés lleno Vale, ok Ya, ya Listo Perfecto Vamos para allá Eh, 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 eh Me tengo que autocargar Ya voy yo, voy yo Ya estoy aquí Venga, venga Tiene que haber un bollillo por ahí, sí Ya está, ya está Arregla Oh, ven a ir, eh In your face Cueva Cueva, cua Yijuuu Esta es la partida Ya, 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 ya Mira si está, no, 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 no No, por favor No, 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 no Por un pasillo cuatro pavos tú con chuchillo del canterino dando hachazos aunque no haya nadie en plan ahí intimidando con luces en la cara 4 big dadis que son dos grandes pero vaya y hasta eso que palmáis que soy el único con botiquín y aquí tiene este de carne se acabó nuestro ahora las cuevas ahora del relax no dejamos títere con cabeza esto sí que parece empezamos con el rapid fire ya yo yo he hecho en el país en el país ahora está ya está está reventado y falta que hace a ver arriba ¿Todavía queda un agujero? ¿Dónde? No lo sé. Ah, arriba, justo en la entrada. Y además, ¿hay un pez ahí metido? Sí. No, porque hay algas. No. Ah, no. Ahora sí, con el hacha. Ah, con el hacha me llevo las algas ahí. Chaco carne de las algas. ¿Esto me lo quito? Entonces hay un sushi. Bueno, a ver qué bioma nos toca ahora. Nos la llevamos pa'lante, vaya. Si es el infecte, estamos muertos. El infecte lo pasamos una vez, ¿no? Hay uno que nos hemos vuelto a ver, que es el de los esqueletos. Es verdad. El infectado es el que nos reventaron otra vez. Dark Deaths. Yo no sé cómo veía a bici aquí, pero yo no veo un pimiento. No, en este no. Las profundidades oscuras. Hay otro que es oscuro, pero no del todo. Semi-oscuro. Las profundidades menos oscuras. Es un negro claro. La verdad es que con las luces es mejor, porque sabes exactamente dónde estás apuntando. Es como la mirilla. ¡Tama! ¡Tama! La mirilla la hace. ¿Dónde vas? Bueno, se ha cerrado el paso, ¿eh? Sí. Emboscada. Cueva, cueva. Izquierda. Cueva. Cueva. ¡Uuuh! Se nos perfora. ¡Ah! Nos perfora. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! La puesta huevo, tío. ¡Ja, ja, ja! Nos perforo, güey. Vale. A mi lado. ¡Arrasemos! ¡Hurriii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A descargar a adrenalina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y corre el mega saco. ¡Ja, ja, ja! Ya sin matar a los bichos ni las sacas. ¡Ja, ja, ja! Mira, el caracol morado Yo no le veo nombre a veces, tío Este se llama Smer de Steady El quietecido El quieto, además de verdad Ahí te ha quedado, ahí te ha quedado quieto Bueno, ha estado bien, eh, chicos Hay que repetirlo Las cuevas ahora nos las comemos, tú Dame un pimiento, eh ¡Hostia, un pulpo! ¡Oh! ¡Está en la sala de máquinas! Pulpo de piedra, tú Voy yo, que tengo el machete ¿Paro el submarino o qué? No, no, tú sigue ¡Viene gordo! ¡Viene gordo! Voy a los tropedos, que hace falta Hay otro pulpo aquí ¡Hay otro pulpo! ¡Uf! Me quedo en la cama durmiendo un rato Tienes un bollo encima Vision, cuando tengas un hueco Ya está ¡Eh! ¡Pulpo, pulpo, pulpo! ¡Viene pulpo! ¡No! ¡No estoy ya! ¡Joder! ¡No! ¡Me está! Arreglao ¡Hostia, viene un psicópatate! ¡Dame! ¡Hihueputa! 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 ¡No tengo balas! ¡Dios mío! Quiero dar un puntito, no sé dónde está ¡Dame! ¡No te cargo! ¡Ya está cargado! ¡Ah, vale! ¡Hihueputa grande! Está empezado a poner fea la cosa ya ¿Cómo más? Aquí tenéis al artillero supremo, vaya No sé si lo sabéis, pero... ¡Hostia! Pues el artillero supremo ha fallado ¡Uy! ¡Le he dado, le he dado in extreme! Tendría que poner eso... ¡Eh! Cuidado las angulas esas de atrás, tú Los peces esos pequeños ¡Guerra! ¡Eh! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos! ¡Tres de escudo! Sí, sí, voy, voy Tengo, tengo... Hay boquete aquí, ¿eh? En el centro y arriba Da igual ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Uf! Vicio, ves a las máquinas Vale Hay un bicho Cargo yo, cargo yo los pecos Sí, porque este está agresivo, ¿eh? Sale de máquinas Ah, sale de máquinas Pues espera, ya que esté aquí... ¡Oh! ¡Venga, vamos! Vale, 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 vale ¡Buah! ¡Tengo asonado ese cuchillazo, tú! Lo he rebanado ahí, pero por lo sano Espérate, me ahogo, me ahogo, me ahogo ¡Ah! Aquí no hay agujero ¡Vamos! ¿Dónde están los agujeros? ¡Dive, bitch! ¡Oh! Venga, que le queda un par de leche nomás Ya está Ya está ¡Ah! ¡Joder! ¡Madre mía, tú! Lo que entra de agua, tú Sí, sí, ya ¡Bombeando, estoy bombeando, estoy bombeando! Ahora, empezaba a aparecer agujeros Pero por todos lados Ahí voy yo Sí, a ver, back Medicitanos Eso, eso ¡Mira, yo quiero ese foco, tío! ¿Dónde está ese foco? Eso digo yo Eso lo pone el submarino y... ¡Hala! Sí, te digo Y a vivir Tienes que gastar cuatro de energía para la luz Pero bien Se les empieza a quemar la piel ¡Oh! ¡Toma! ¿Me ha parecido que es el de la lava? Sí, sí Volcanic depths ¿Te ha parecido? Si lo pone No, ya, pero es que antes Antes de que saliera se ha visto un flashazo rojo Bueno, a ver con qué nos sorprenden ahora ¿Qué viene por ahí? ¿Con luz? No, eso es que tira agua Eso te empuja hacia afuera ¡Te mato! De los de la cabeza de piedra Eso hay que dispararle ¡Hasta, payaso! ¡Hostia, que hay varios! Disparan al cuerpo En el cuerpo ¿En el cuerpo? Sí, en la cabeza rebota Ya, lo tuve da igual Vale, me ha estado bajando Too fast, too furious Ya, yo estoy pegando hostias así Mirando, pues ya Bueno, así me he alejado más rápido De los bichos de mierda, he hecho ¡Eh! ¡No, no! ¡Cuidao que nos entró un... ¡Jabalí, jabalí, eh! En la verde y atrás ¡Voy, voy! No, no, no ha entrado, no ha entrado Entra un jabalí a Genuine Entra, entrao ¿Está dónde estás tú? Me está quitando vida Cinco ¡Guau! ¡Cómo dura el cabrón! ¡No, te estoy dando con el machete! Ya está, está reventado ya Tienes carne al lado Por si quieres recuperar vida Hostia, que este agua Nos hace daño, tío Por el calor ¿Sí? Sí Acaba de dar cuenta Voy a soltar un momento El volante, eh Para curarme ¿De coño está los ojos? Ah, no, ahí, ahí Se está inundando esto, eh ¿Está abajo? ¿Tú lo ves, Mac? ¿Eh? Yo lo veo abajo también ¿Qué cojones? Cuidado, Genuine, que no sé si te estás ahogando, Genuine Está entrándome agua, pero no me pone nada De que me está ahogando ¿Está bugueado o qué? Ahora la saca... No, es que la tenías casi, casi Pero no... Que está en nuestra zona, tío Yo me estoy muriendo, eh Pero no hay agua, ¿no? Está arriba, está arriba Está donde yo, creo, ¿no? No, no, en la entrada El agua te revienta, tú Esto está jodido, eh Está caliente, eh Oh, bien Gol O sea, yo me he quedado cinco de vida Ya necesito... No veo ni una cueva, tú Uff Vale, vale, vale Mira, mira Tiene el pobre en la cara, todo colorado, ¿sabes? ¿Qué hace Genuine ahí, tío? No sé Yo lo he visto ahí Pegado al techo Y yo pensando Bueno, será alguna estrategia Ahí está Voy, voy a... Después de Mac, Mac, Mac Dispara, dispara ¡Madre mía, el tortugón! Yo que esta no lo había visto antes ¡Hay un bicho, hay un bicho aquí! El alien, el alien En las escaleras Voy Pero ve tú a cargar No, no, estoy, estoy ¿Me están pegando a mí? No, que se escucha adentro Ah, es el agua Tendrían que poner eso de que se viesen las cabezas por las ventanas del submarino Sí, sí Por ahí abajo ¡Hostia, casi nos ha entrado un jabalino! Sería la reisísima Vale, cueva, cueva, cueva Oye ¡Me pilla, me pilla, no! ¡Shit! Aquí vamos a tener el problema, eh Disparar, disparar del tirón Ahora, ahora, ahora Espera Ah, voy cargando, voy cargando Está entrando agua en... En donde le esté El agua no quita vida, ¿no? No, no quita vida Solo de tocarte, no Oh, sí, a mí me ha quitado A veces sí Sí, 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 me está quitando ¡Oh, estoy a cuatro! ¡Me quemo! Entonces está reto Estará abujo o algo, ¿no? ¡Oh, estoy a tres de vida! ¡Uh, menos mal! Pues pégate a mí Ahí, ahí, ahí Yo soy el healer Ahí, ahí El hitler ¿Hitler? Hostia Mira, Juan es el salvaje Es ese ¡Oh, el nube! Este sí, este sí, ¿ve? Este sí que está durando, eh Este sí es duro, el cabrón Ya está Se te cuela este en el barco O sea, en el submarino Y no quieres más, tú Ya le digo Ya, eh Ibai, Ibai Los cangregosos tienen cara de fumados, ¿no? Está como... ¡Horra! ¡Quieto! ¡Palizón! Ah, rotation speed ¡Oh, yeah! Perfect Yo ahora, yo con los torpedazos te ayudo a bajar, tío Que we need to go deeper Vamos a llegar al boss dentro de nada, ya, eh ¡Eh, viene un cojón! ¿Qué cojones? Toma, ven el cojón Es todo por ahí, por ese paseíto Sí, el... ¡Oh, eh, se ha metido! Se ha metido, se ha metido Voy, 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 Genu Me está, me está quitando, ¿verdad? Sí, sí Si ves que te está chuzgando demasiado Toma ¿Qué cojones está pasando, tío? Hostia, no hay salida aquí, tú Rezar por qué no vengan ahora Vale, muerto, muerto Me estoy, me estoy ahogando Espera, sí, sí, sí ¿Qué es algo que es algo? Vale, ya está ya Oh, acaba de entrar otro bicho, ¿en serio? Yo le voy a ver encima a nuestro, ah, tú lo ves también a bicho ahí Me estoy ahogando, me estoy ahogando, ¿qué es? No, te estás quemando, te estás quemando Vale, vale, ya estoy Curarme, tú voy a tres de vida, eh Voy para arriba, eh Tienes carne, sal y tienes un montón de carne Vale, suelto volante ¿Dónde hay carne? Yo veo carne No la veo, tú No da igual, voy a ocho ya Voy a ocho ya He pegado la oscura ahí potente No, bicho, bicho en medio Alguien en medio Voy Voy al medio Hostia, liada, liada No, valía en la entrada Voy al medio, vale, ya está Abri en la entrada, voy Yo sigo bajando, eh Si eso, suelto volante y ayudo, tú Estoy bombeando, estoy bombeando Mira, me estoy quemando Mierda, ha fallado, tío Mierda Joder, y se mete el carro Tienes un alien en... Aquí Aquí, boquete Agujero Agujero en sala de mando, eh Ya hemos... Fuera la de Jesus Christ, tú No paramos de tener agujeros, eh Esto no... Están dando poca y no puedo, no doy a bacho Disparar, disparar, que tenemos aquí Estoy bombeando, estoy bombeando Eh... Uf Vamos a intentar ganar espacio, pero es que como tengo que cargar yo, está chungo Tenemos dos tortugas, un bicho de esos gigantes Debajo Es que ni veo el submarino tuya Ahora, bueno, bueno Uf, 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 uf Estoy a todos, estoy a tres Back, necesito, necesito tu power Espera, 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 que dispare Boss, boss, boss No, ahora No, no, dispara, dispara, va Dispara, que ahora no nos atacarán nadie más Rosas Ir a coger misiles a la sala de máquinas, tú O sea, no veo nada, colega No veo nada, eh Tú dispara Dispara, el agua está arriba, no pasa nada ¿Y dónde? Pam, pam, pam ¿Tú dónde escuches que le das ahí? ¿No le estamos dando, eh? No le estamos quitando vida, eh Claro, si yo no sé dónde está Que no sé ni Pues espera un momento Voy a, ya que estamos Voy a reparar lo que falta Aquí está, lo tengo encima Vale, este queda en la cabeza, supongo No hay luz, tú, poner luz No hay nada de luz Nos va a joder bastante más, eh Vale, vale, pues así mismo Ahora, ahora, ahora ¿Qué es una tortuga o qué? Sí, hay que darle la cabeza Yo voy a ir reparando Por el momento no lo se está quitando No le hemos quitado nada Le hemos quitado un poquito, un poquito Sí, porque es la cabeza Le quitamos un poquito, eh Agua, voy a llevar el agua Ah, mira Yo creo que aquí es el sitio para darle Ahora, sí, sí, le está dando, le está dando Ya viene otra puta tortuga Da por culo, joder Mira, tenemos otro agujero ¿Dónde? Voy a hacer esto, eh Que me parece buena estrategia Espérate Vale, ya está Todo curado, todo curado Estamos a tope Esto está hecho Esto está hecho Desde aquí Lo provoco para que baje ¡Baja! ¡Berda! ¡Baja! Una guapa Ahí Toma Toma Voy a arreglar el agua Vamos No tenemos en nada, eh Sí, sí, queda nada, queda nada Venga Vamos a tener paciencia Tres disparos, tres disparos Otra Otra y a tu puta ¡Eso! ¡Oh, ya! Buenísimo, a tu ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso era chugo! Esto era chugo Darme con el Medic It, el que lo tenga Tú, que voy a ocho de vida 5700 Esto ya es nuestro récord, eh El cuarto bioma El cuarto bioma Vamos pa' allá ¿Y esto? Prehistoric 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 Esto es nuevo Esto no lo hizo Coño, pero no hace falta luz No, pues mira, mejor Dos de velocidad A saco O tres Y vamos a... ¡Vamos, vamos, vamos! A ver con qué nos sorprenden Esta puede ser la de los ejeletos, ¿no? No, 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 no era así No, 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 era otra Esta de los ejeletos era muy parecida al primer bioma Aquí saldrán megalodones No necesitas Dame Hostia, qué bicho más feo ¡Proba! Joder Me cago en tu puta nación Dame Me cago en tu bioma De momento, estos parecen un poquillo useless, estos peces, ¿no? Son lentos y... ¿Y esa flor, tú? Espérate que nos saldrá algo, ya verás Esa flor seguro que no puede No paso por ahí, ¿no? Sí, eso no es normal ¿Qué coño es eso? ¡Misiles! ¿La atravesaba? Este tiene pinta de aguantar 80 misiles, tú Es como de piedra, tío Voy, 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 que está donde Genuine Hostia, y aquí abajo ¡Hostia! ¡Es verde el agua! Sí ¡Va, coño! Hostia, que cada vez más agujeros aquí Espera, voy a por Genuine que se tiene que estar ahogando dentro de nada Sí, me está subiendo el agua ya, ¿eh? La tengo ya por... Salí, me saltando, me saltando porque... No sé dónde está el otro... Ah, vale, aquí está el otro agujero Ya está, ya está ¡Uh! ¡Hola! ¡Coño! Que se ponen... Se hace una especie de plantas en las puertas y no puedes salir ¿En serio? Hay que romperlas ¿Eh? No sé que esté escondido aquí Hostia, hay un montón de hecho, ¿eh? Imagínate que se hace pasar por uno de nosotros Lo invado un cuerpo de uno y se queda ahí dentro Los invasores de cuerpos Voy yo, voy yo a reparar Hasta aquí abajo Buja, buena Tenemos un par de pollos, no sé dónde ¿Pollos? Hostia, y es un escorpión Una cigala Una cigala Un crustáceo Hay como un sapo, ¿no? Por ahí Con traje de buzo, tú ¿Un sapo con traje de buzo? Es el cangrejo ese que se mete dentro Que lleva como unos tirantes de plantas, tú Este sí lo hemos visto, tú, yo, vicio Sí Voy a reparar Un beso de sapo Con traje de buzo me ha encantado la imagen Además, yo me he imaginado el traje de buzo Del año catapum, eso de raya Me encantan los bañadores, eso No hay ni una puñetera cueva, ¿eh, tú? ¡Po-pum! ¡Ah, meh! ¡Mira, aquí! ¡Cueva! ¡Cueva! All right ¡Finaly! 7159 de profundidad, hostia Al final se nos chusca y se nos cruje el... ¿Eh? Tío, ¿qué pasa? No se abría de vuelta, hija No se abría, tío ¿Eh? Pues ve que sale aquí ¡Gol! Pues no era así Tick el fosilizado ¡Vaya cigala! No ve si sale carne, loco Claro Mira, se ha quedado blanco, tú Hostia, me las como tú yo de golpe, mal ¿Y esta flor? Una planta carnívora, aquí A ver, a ver, a ver Hostia, mirad una planta ahí, ¡Ah, escupe, escupe, perra! ¡Nah, mueren! ¿Y esto? Por aquí se descala, tú Por la... ¡Joder! Con tanta carne Es que vaya, esto es una combinación explosiva O sea, está roto No nos van a matar ni de broma Tiene que ser uno que te pegue una leche Que te quita O algo así Porque si no, no lo veo yo Sí, es que el cuchillo este está rotísimo Es como a llevar un botiquín Yo llevo el botiquín que oscura todo Y cuando me falta algo Me como un par de trocitos Y ala Y pa'lante ¡Gol! Un huevito solo La planta esa Ya estoy a 5 de vida ¿Cómo se saca ahí? Sí Mira, aquí está la mejora Velocidad Oh yeah Puedes ir más rápido Velocidad Puedes ir más rápido Yo tengo un hambre que me como una vaca ahora Estoy hasta casi que deseando que me maten Hostia, que hambre me ha entrado de pronto ¡Hostia! ¿Qué? Otro Se lo han inventado Este se llama Tick De fusilizer Fusilizer Hostia, espérate que he entrado Ah, nos has dejado aquí Ah, sí, no he apretado la ahí para comer un trocito de carne Pero he apretado, he entrado dentro Hostia El cigalón El cigala Hombre, aquí por lo menos no salen tantos ¡Hostia! ¡Megalón, tú! Megalón ¿Ves? Sabía que era un megalodo ¡Lo sabía! Mira, a este por lo menos le podemos... Dios Que eso es positivo Power Venga, metedme, metedme Metedme, metedme Metedme torpedos Aquí arriba me he quedado Este no es el bot final, tú Espera, voy a reparar yo No, no, no creo No Creo que debería de haber otro bioma más ¿No? Bueno, como no Tiene falta el infectado y el de los esqueletos Sí, pero no tienen por qué salir todo No sé si hay final o se van a repetir Yo creo que no hay final en el juego Es que me vi un vídeo, me vi un vídeo, tío, que ponía final boss, megalodón ¿Sabes? Ah, pues igual Igual es No lo sé Venga, machacarlo, machacarlo A lo mejor sonrando a los bosses y... Hostia, que estamos casi muertos Cabo en la puta Sí, 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 sí Tío, que le queda nada, tío Aguanta, voy a reparar Yo me encargo Reparad los dos, reparad los dos Yo me tope pos Venga, vale, perfecto Toma Si es que ya le queda nada, tío Venga, venga, venga Venga, espérate, que me muero, que me muero, que me muero Una... Está hecho Está hecho Dale Oh, muerto ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué es eso? Tengo la música tan fuerte, esto que es ¿Qué es eso? Tú, ayuda aquí, reparar, por Dios Reparar abajo Que yo no puedo Están saliendo plantas a saco Venga, venid para abajo Estoy muerto Estoy arriba muerto ¿Qué dices? Porque el agua está subiendo a saco Subir, subir, subir Estoy bombeando, estoy bombeando ¿Tenéis para reparar, vosotros? Yo no tengo para reparar Yo estoy muerto, yo estoy muerto Vale, vamos poliquera, vamos poliquera Curar, 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 curar aquí Voy, voy ¡Vuala! ¿Qué ha pasado de repente? Venga, voy curando a tope Y levantamos a Vicio, tío Que es el que tiene la... Están saliendo plantas, eh Dentro, aquí arriba, donde estoy yo Hay que bombear esto Hay que quitar todo el agua Sí, pero yo no tengo para reparar Es lo malo, tú Yo sí, yo sí Lo que pasa es que no puedo hacer... ¡Vicio, Vicio! ¡Vuala! Venga, levántalo Levantalo, levantalo y ya está ¡Volvame! Con los misiles... Volve, volve, volveo Espera, espera, no abren las puertas No abren las puertas Es que no hay nada Venid al medio, venid al medio Espera, es que las plantas van respawneando, eh Si no las matas, respawnean Sí, hay que cerrar Crecen del agua, yo creo Vale, abro aquí Aniquilad Vale Me ahogo, eh Ya está, ya está, ya está ¡Uf! ¡Dios mío, tú! Eliminad todas las plantas que haya ¡Gol! Vale, no quedan plantas ya, creo ¡Espectacular! ¡Espectacular, tú! Ah, bueno, espérate, yo me quedo ya en ocho Eso último ha sido muy happy Mira, por ahí ¿No hay luz? No ¿Qué es eso? ¿Un torbellino? Os digo yo que lo hemos pasado, tú ¿Es un mono? Hay un señor ahí ¿Es un mono? ¿Era un mono con un radar o qué era eso? ¿Sí? 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 Al hunting waters Yo no, a mí no me ha salido Mira dentro, mirad dentro Igual tenemos al mono dentro, ¿sabes? Ahí de acompañante El quinto jugador El quinto detail Igual es un skin o algo, eh Sí, algo hemos desbloqueado Pero bueno, es igual Vamos, vamos para abajo Que esto hay que aprovechar aquí Profundidad ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Da miedo, eh No lo he visto, quiero verlo Quiero verlo Es como un testículo con dientes Sí Ahí está ¡Lol! ¿Qué dices? No le puedo hacer nada, eh No hace nada, pero tiene pinta de morder Me huele a que eso hace insta-kill, tú o algo, eh Sí Que nos está enterito Está entero ahí, pfff Mira, además que no parece que se pueda matar Solo rebotaba ¡Hostia! ¡Lol! ¡Hostia! ¿Cómo he podido fallar? O sea, es que ni queriendo Ahí se han pillado Ahí viene el cojón ese con los dientes Yo creo que nos va persiguiendo Y a esto lo tenemos que alejar Pegándole misilazo o algo así Porque no se muere Sí, no era una especie de bosquete Y va siguiendo o algo así Vimos en una actualización Que no se puede matar y te va siguiendo ¿Y si te metes en una cueva, que tú? ¿Te esperas fuera, o qué? Seguro ¡Sal si tiene cones! Se pone ahí en la puerta y grita ¡Pero que no hagáis insta-kill, tú! Que me da miedo cortar el paso, tú Porque si baja el otro, nos lo comemos, eh Claro, el tío ese que te va siguiendo Lo hacen para que no pares a repararlo todo Para que estés siempre huyendo Pues ves hacia abajo todo el rato Pues mira para abajo por si acaso Que ya sabemos cómo la cachan Pero estoy más mirando atrás por el... ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, Pil, Joe! Este es el primer boss Sí Ahora es que se repiten Pero con el boss ese siguiéndonos Sí, yo creo que es una especie de segundo run raro, sí Oye, te dejarán esta para que tranquilice Pero imagínate la prehistórica o una de las otras con el otro siguiéndote, además 9.500 metros de profundidad Tengo que llegar a los 10.000 Sí, lo conseguimos No sé que explotemos ahora De repente No está preparado a tanta profundidad Y se estruja todo Chicos, claro, ahora ya en plan... Y ahora a ver si... Como sea el darle la hemos cagado, ¿eh? Espero que no, tú Infected, tú ¡Oh! Este es peor aún ¡Luz! Bye Así es, luz ¡Oh! Pues eso va a ser jodido, jodido, tú Me pasa uno de velocidad Tienen ojos las paredes, tú Las colinas tienen ojos Las paredes tienen ojos Es una película Las paredes tienen ojos Es la versión española Las paredes tienen ojos ¡Morí! Muere, paredes También siempre que nos ha salido Uno que no lo hemos pasado, ¿no? ¿O sí? Este no Este no Sí, este era el que el jefe Era la esponja gigante Pues este la semana pasada Nos reventaron, pero bien El que, ya Pero el que no nos hemos pasado Eso creo que es el fantasmal ¡Cueva! ¡Hombre! Nos vamos de sobraos ¡Somos sobraos! Ya Somos realistas Claro Si soy el puto amo ¿Qué quieres que le haga? Mira, mira Tú es que es irrisorio lo que aguantan A dos machetes y una pistola Pues ya aguantan Ahora mismo vamos a casi full de PS Vaya Yo de vez en cuando saco el... Cuando lleguemos al boss Nos bajamos del submarino a machetazos Eh, es que te va a escapar tú Sí, claro Tiro al xenomorfo O sea, con lo mal que lo pasé yo con los bichos hechos Tío, me acuerdo yo Carapapa eso Qué raro esto, ¿no? Es como un pasillo, tú ¿Eh? Sí Sin enemigos Eso sí que es raro Es inquietante Se están juntando dos ahí abajo Está el desarrollador en su casa, ¿sabes? Dice, a ver qué le suelto ahora Haciéndolo en tiempo real ahí ¡Spaunea! ¡Spaunea! ¡Pam, pam, pam! Cuando me vean todos los mobs ahí abajo Preparando la emboscada Y conspirando Tanto conspirando y frotándose de los tentáculos Entre ellos ¡Oh, yeah! ¡Enfrótamelo! Mientras no vengan, vamos a... ¡Ah, ah! Joder, sí Qué raro es esto, ¿no? Parece como hecho... Parece como que... Parece como que no han terminado el juego Y esta segunda voy... Media hora después, bajando 250.000 fazoms de estos ¡Me quedo con falla! No, pero es como que parece... Como que esta zona parece chamano, ¿sabes? Si no, random No... ¡Spaunea la random! Sí, como que llegas a una puerta ahora aquí En la puerta de The Forest Sí, sí, algo para usar... ¿Esto es boss o qué? No lo sé Puede ser que sea un rush de bosses ahora O algo para intentar Todos a la vez No Bueno, ya te ayudo No sé, pero estamos bajando cosa fina ¡Boom! Es raro, ¿eh? ¡Vira a la cueva! ¡Boom! ¿La cueva del destino? Venga, Iñan Speed, venga Ahora sí que se van a cagar Cuando venga un psicópata con un torpedo ¿Esto qué es? Aquí arriba es Es que... ¡Nos los comemos, tú! ¡Hostia, Mar! ¡Eh! Estoy a 5 de vida ¿Cómo va a ser eso? ¡Me está comiendo toda la carne! ¡Hai un cuchillo de estos! ¿Un machete? Yo no sé Tal cual estamos ahora Yo creo que es lo ideal No, lo quiero decir Es que tú no habrás tirado otra vez el machete, ¿no? No, ¿no? ¡Coño, sí! Pero si no he apretado la E ¡Ve! La rosa Está a la izquierda Ah, claro Cuando estaba comiendo filetacos ¿Dónde estáis? Ya está A lo mejor hasta aquí ya Eh, más integridad del casco 60 Está la rosa Probamos lo que es la rosa Lo suelto estas armas ya Vamos tú El último que muere, ¿no? ¡Eh! ¡Lol! ¡La mano del destino! ¡Te reviento! Agua Agua no sé dónde Sí, ¿dónde está Genú? Ah, pues cuidado Genú Que estás a tope ya Ya está Vale, vale Pero no hay enemigos Solo... Calla Calla, calla No se acaba nunca este bioma Se ha volado con el boss, ¿no? Boss, boss, creo, ¿eh? Boss de Hyde ¡La colmena! Sí, este es el de la esponja gigante Que he dicho yo antes Quito luces Sí, sí, quítalo Quítalo todo O a mí mientras me metáis ¿Torpedos? ¡Metéis de torpedos! Yo no veo nada, ¿eh? Pero nada No sé si... Es que encima como no Estamos yendo para arriba No sé Lo que importa es que baje la vida Ahora no le estás dando Claro, es que no veo nada Me apuntando hacia los lados Ahí ¡Ah! Todo loco Igual está la otra esquina del mapa Pero le das Claro, le das a los 20 segundos Que llega ahí el misil Claro Llega el misil tarde Pero extremo, ¿no? Nada, es verdad, ¿eh? Tenemos que echar la mierda de lejos Pues dispara hacia arriba Y nos acercamos Que lo haga otro Ahí está, ahí está Vale, vale Ya se hacía Como una bola gigante, ¿no? Voy a darle así en diagonal Y así nos quedamos pega Tira bolitas Ahí, 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 ahí Ahora sí Venga Master Peter Ahora sí, ahora sí Mira, mira Reventándolo Buah Reventándolo que es Gerundiolo Ahí está Ahí está Ni siquiera ha explotado Ni ha gritado al final No, no, no No nos ha hecho nada Nada Siguiente bioma Lo tenemos ahí, además Ah, pues entonces Solo nos queda por ver el fantasmal Y habremos visto ya todos los de... ¿En esta misma parte? No, ahora sí que haya otro nuevo Que no lo sepamos Ah Con el prehistórico ese, no sé Ya, no sé Volcánico Otra vez Volcánico, otra vez Se repite Madre mía Se lo tofollado, eh Venga Vamos a hacer en 30 segundos El doble Tú, tú Cuando veas el boss Tira para abajo Ya que lo pasamos Atropellalo, atropellalo Disparamos a la puerta Y salimos Eh, huevo, huevo, huevo Pum, lo pilló Dispara Si me pone un misil Disparo Si no, no puedo Es verdad Es verdad Me han contado Me han contado Sí, sí, sí Ya estoy ¿Qué? Cueva O pasamos de cueva Pasamos o no Ya, ya Si no, no hace falta Reparamos y nos vamos Sí, nos vamos Vámonos Esto ya Las cuevas ya no son Ya no son lo que eran, no Y menos comparado con la primera Partida Han puesto el juego Super chetao Es difícil Vamos a morir Era ponerse La bui Y ya está Con machetaco Cuántos pez ahí hay ¿Son pirañas? Hay poquísimo enemigo Tú, esto es para Los poses En verdad Bajar, bajar, bajar Bajar Smoldering shell Smoldering shell La cloche Y la Ah, el tortugo La odio La odio Tome Tome, tome, tome La que se ha llevado ahí Sí, ya está Muerto ¿Verdad? Ya está Mierda seca Sí, pisi Lemon squeezy 13.460 Joder Madre mía Esto va como un misil Los misiles van más lento Sí, la verdad ¿Eh? ¿El verde? ¿El histórico? Sí Este es el de las plantas Matamos a este Y si después de este Hay otro bioma Pasamos ya Tiene pinta De que esto es infinito Saco, saco Y es que eso Y si no hay enemigos Porque el bolser Los va a decir Si no hay enemigos Que es lo único Que nos mataba A lo mejor están arriba Y no nos alcanza Y están todos ¡No puedo! ¡No voy a estar rápido, cabrón! Venga Segunda vez Venga, dame ahí Torpedo Ahí Este Sin duda Es el más jodido Voy a reparar Voy a reparar Yo reparo aquí Mientras alguien me meta misiles Y acordaos Que ahora luego Tenemos las plantas Es verdad, tío Die, bitch Otra vela Que suena Que suena Ese será el mono Tocando las 15.300 estamos ¿Sabes? Ah, vas abajo a saco Ya estás Y no hay plantas Ha salido la música de la muerte Pero no hay muerte Es por las paredes Yo creo La parte esta que con flores en la pared Puede ser Sí, puede ser Mono otra vez Es posible A ver, Moniku A ver, que me fije Que antes no lo he visto bien Bueno, mono Era algo muy raro Parecía un mono con bandereta El mono de los zombies Del Call of Duty A ver, a ver A ver, a ver Si está ahí Míralo, míralo A ver, despacio Espera, lo voy a quitar Es un Es un tío con gafas Un tío con gafas Con un Es la máquina del tiempo Claro Es como Ah Y volvemos otra vez Otra vez el Atlántico Y aquí ya como veis Estamos suicidándonos Dándonos cabezazos Contra las paredes Para ya morir Porque el juego ya se va repitiendo Es un ciclo sin fin Todo el rato Así que esperaremos A las siguientes actualizaciones A que metan más cosas Más bosses Más fases O un final diferente Así que hasta aquí Va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah